¡Ajá! ¡Empieza a hablar! ¿Ah? ¡Parecen ser clones de Kevin! ¿Los estás controlando? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué quieres que Kevin gane el título de Colmillo? ¿Por qué será? ¡Porque Colmillo me quitó mi título en mi cumpleaños 13! ¡Un momento! Ciudad Láser Colmillo es tu... ...mi padre... ...es un niño. ¿Tu papá robó tu título en tu cumpleaños? Solo quería que mi papi viera que soy un ganador. No tenía idea que te sintieras así. No sabía que ganar fuera tan importante para ti. Y en mi defensa soy muy bueno con el láser. Esta vez ganemos juntos. ¿Qué dices, hijo? ¡En el corazón! Bueno, ya lo resolveremos. Rota final comenzando. Váyanse, nos ayudaremos desde aquí. Pero van a necesitar ayuda. Enfrentamos a dos adolescentes hechos alienígenas. ¿Qué tan difícil es convencer de que coopere a un niño de 10 años? ¡Wad está cansado de todo esto! ¡Anda, tonto son! ¡No vas a vencerme! ¡Ya ríndete! Ben Tennyson, debemos unir nuestras fuerzas contra Calvin. Me derrotó con trampas. Y debo reclamar mi corona. ¡Wow! ¡La Trifang es un arma muy poderosa! ¡¿Cómo podremos vencerlo mientras la tenga?! Sé que deseas ganar, niño. El día que gané la Trifang fue el mejor día de mi vida. Debemos derrotar a ese tramposo Calvin. Y no puedo hacerlo solo. ¿Me ayudarás? ¡Hay que ganar! ¡Rath ya no tiene bolichitos! ¡Ah! ¡Armín! ¡Ah! ¡Colmillo, remonta el marcador! ¿Quién necesita un arma cuando Raz tiene armadura? ¡Kevin! Haciendo equipo con ese cíclope perdedor, supongo que quieres perder como todos los demás. ¡No lo escuches, niño! ¡Recuerda nuestra misión! ¡Colmillo tiene razón! ¡Si derrotamos a los tramposos como tú! ¡Ah! ¡Entonces Raz volverá a ganar! ¡Ah! ¿Listo para rendirte? ¿O vas a hacer trampa? ¿Crees que son mejor que yo? ¡Colmillo está arriba del marcador! ¡No! ¡Gracias por cuidar! ¡A mi hijo! Ok... ¿Terminaste? Oh... Sí, ya. ¡Se acabó, Kevin! ¡Si la tri-fan no tienes oportunidad! Supongo que no tengo elección. ¡Es el momento! ¡Rápido, Gwen! ¡Cuando quieras! ¡Uso a los clones! ¿Está listo? ¡Listo! ¡Entren! ¡Ya! ¿Admites que eres un tramposo descarado? ¿Sabes quién juega limpio? ¡El segundo lugar! ¡Hago lo que sea para ganar! ¡Se acabó! ¡Eh! ¡Sí! ¡Para ti! ¿Qué? ¡No deberías jugar con trampas! ¡Porque terminarás hackeado! ¡Qué pasa, Cory! ¡Teníamos un trato! ¡No voy trato! ¡Estoy en el equipo! ¡Colmillos son! ¿Equipo qué? ¡Ah! ¡Ese era el último! ¡Ahora es todo tuyo! ¡Vamos equipo Ten y Colmillo! ¡Olviden el juego! ¡Los derrotaré a ambos a la antigua! ¡Ay, qué mal! ¡El juego se acabó, Kevin! ¡Espera! ¡No es una pelea justa! ¡Kevin no merece una pelea justa! ¡Pero por supuesto la tendrá! ¿Sabes, niño? En otro lugar podrías conseguir el título de campeón. ¡Pero este lugar es mi casa! ¡Ay! ¡Solo hazlo de una vez! ¡El retador es un título derrotado! ¡Fin del juego! ¡Voy por Nacho! ¡Lo hicimos! ¡Ahora el título será para el mejor jugador y no para un tramposo! ¡Somos un gran equipo, niño! ¡Yo no podría vencerlo sin ti! ¡Ay, ya sé! ¡Soy asombroso! Espero que no haya resentimientos. ¿Resentimientos? ¿Como por? ¡Por esto! ¡Colmillo! 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 ¡Buen trabajo, Ben! ¿Igualmente? Toma, te lo has ganado. No, hijo. Ganaste. Además, ya tengo todo lo que necesito. ¿Familia? Eso también, hijo. Eso también. Nope. Ciudad Láser Gemelos ¿Sabes qué? Después de todo, me da gusto que ganaras. Supongo que los veremos otra vez. Ay, no. Siguen baneados. ¿Qué? ¡Ese es mi hijo, equipo! ¡Colmillo! Estos son... ¡Ese no es mi nombre!